Hola y bienvenidos a un nuevo video de MiniWare A la hora Creepypasta Hoy contaremos la Creepypasta de Ernesto.exe Cuéntale la historia que Gustavo y Ernesto iban juntos a la misma escuela Salían tarde de ella, alrededor de las 10 y media Para llegar a sus casas tenían que pasar por una tétrica selva Obscura Cuando salieron de la escuela y caminaron por la selva Una tétrica voz dijo Los estaba esperando Gustavo le dijo a Ernesto ¿Qué dijiste Ernesto? Ernesto dijo No, no dije nada Hoy que dijiste algo No Gustavo, tal vez te confunda ¿Viste? Bueno, tal vez tengas razón Una vez ya que iban a la mitad de la jungla Osa tétrica voz dijo Los estaba esperando Dije Y nuevamente Gustavo ¿Qué dijiste Ernesto? Ya te dije que no dije nada Bueno, si no fuiste tú ¿Quién diablos es? Ernesto.exe dijo Soy Ernesto.exe Ernesto.exe Sí Los estaba buscando Para matarlos No, 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 no No me hagas reír ¿Acaso crees que te tengo miedo? Dijo Gustavo y Ernesto Bueno, que te tenemos miedo No, no te tenemos miedo A pesar de todo Ernesto.exe Me empuñaba en su mano derecha Un cuchillo Quería matarlos a toda costa Pero Gustavo y Ernesto No serían tan fácil de matar Ya que Ellos eran muy difícil Para Muy difíciles Para que los Mataran Me comenzó una persecución Una persecución de Ernesto.exe Persiguiendo a Gustavo Y Ernesto Ya cuando salieron de la jungla Unos Unos perros Estaban 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 caminando por ahí Los perros atacaron a Ernesto.exe Provocándole bastantes Heridas Ernesto.exe Dijo No puede ser que los No puede ser que los Perros me hayan mordido Decidió correr Decidió correr para Es que Decidió correr para esconderse Pero metros adelante Había otros perros Quien lo atacaron Provocándole más heridas Hasta que lo mataron Ernesto.exe Ya jamás volvió A aparecer Y bien ¿Qué piensan que sea este edificio? ¿Qué creen que sea este edificio? ¿O qué irán a hacer? ¿Quieren ir a conocer A ver el edificio por dentro? ¿Pues vamos? Bien Esta es la planta baja Este es el primer piso Este es el primer piso Este es el segundo piso Y por último Este es el tercer piso De esta gran casa Si ponemos a contar Desde la planta baja hasta acá Son cuatro pisos Pero sin contar Pero sin contar la planta baja Solo son tres Ahora vamos para abajo Bajando del tercer piso Estamos en el segundo Estamos en el primero Y por último Estamos en la planta baja Ahora vamos a buscar Una casa de oro Que está por aquí Pero hay que atravesar La jungla La jungla ¿Dónde está esa casa de oro? La casa de oro Hace rato la vi Ah, ahí está Vamos a ver esta casa De oro Esta casa de oro Y está muy Blada Para el inquilino Que venga aquí Vamos a ver esta casa Vamos a ver esta casa Ay la jungla esta cosa esta muy obscura esta parte Bueno ya llegamos a la avenida Bueno ya llegamos a la avenida Bueno ya llegamos a la avenida Bueno este es un lugar adecuado para sentarse a pensar Y platicar con su novia si es que la tiene Una buena construcción por debajo de un árbol Estos son los pajarillos que vimos hace rato Eso fue todo y nos vemos en un próximo video Hasta entonces